Sin duda alguna que Fujifilm ha sido una de las marcas de cámaras que ha dado un fuerte golpe en la mesa en el apartado fotográfico desde hace mucho tiempo Es verdad que no es una marca de cámara perfecta, tiene muchas cosas, bueno muchos pro y muchos contra Pero desde hace mucho tiempo ya ha venido innovando en cuestiones de objetivos, en cuestiones de cámaras Y desde que salió el sensor X-Trans de Fujifilm, pues parece que las cosas han mejorado muchísimo para la marca Y ahora vamos a hablar de eso, del sensor X-Trans de Fujifilm porque muchos usuarios incluso de Fujifilm no saben que pues antes la marca no tenía ese sensor Que fue hasta 2012 y pues antes utilizaba un sensor Bayer y no saben cómo funciona, no saben qué es, no saben cuáles son sus pros y sus contras No saben por qué se implementó en ese entonces y de eso es que vamos a hablar ahora, vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre el tema para los que no saben Así que empezamos Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Emerson Lemus Y como ya mencioné hoy vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre los sensores X-Trans de Fujifilm Como sabrás Fujifilm ha tratado de pues como ya mencioné antes de innovar en el apartado fotográfico y en sus cámaras poner un sensor pues diferente al que usan la mayoría de cámaras Como sabrás el sensor X-Trans de Fujifilm que por cierto es muy bueno ya hablaremos de ello Es un sensor que se implementó o que salió al mercado con la X-Pro1 en el 2012 y desde ahí en el 2012 fue su primera generación Desde ahí han salido ya cuatro generaciones, ahora ya estamos en el X-Trans número 4 que es el que lleva la X-T3, la X-T4, la X-T10, la X-E4 y algunas otras por ahí Que seguramente estarás viendo en pantalla Este sensor X-Trans pues ha sido una pues no sé si decir gran innovación de Fujifilm pero es que ha sido muy muy acertado de parte de la marca Fujifilm quería implementar en sus cámaras un sensor que fuera diferente al que usan la mayoría de las otras marcas Recordemos que la mayoría de las otras marcas llevan un sensor como Mosaico Bayer, incluso la misma Fujifilm lo tenía antes de tener este sensor X-Trans ¿Y qué es ese Mosaico Bayer? Bueno ese Mosaico Bayer es un sensor muy fácil de producir por lo tanto es de bajo costo y tiene muchísimas cosas buenas también Este sensor como Mosaico Bayer pues tiene un patrón muy muy definido como lo estarás viendo en pantalla y ese es el que implementan la mayoría de las marcas Pero aquí con este sensor de Mosaico Bayer encontramos un problemilla y es que como verás tiene un patrón muy definido este Mosaico Bayer Entonces cuando se encuentra, cuando se enfrenta a otro patrón como el de ser de rejas, como el de ser del famoso y típico ejemplo que ponen de la camisa con rayas ¿Has escuchado ese ejemplo? Bueno cuando con ese tipo de sensor enfocas a una camisa con rayas entonces aparece ese efecto Moiré o Moiré que se le llama Que es un efecto que aparece como más colores, como unas líneas raras y no queda bien ¿no? Se ve raro, en vídeo se ve súper súper raro y es complicado quitarlo en postproducción De hecho yo no sé, yo creo que no se puede quitar en postproducción, tal vez sí, pero seguramente que lleve muchísimo trabajo, no lo sé Así que las marcas trataron de quitar este efecto y la única solución que encontraron es poner un filtro de paso bajo El famosísimo filtro de paso bajo que lleva la mayoría de cámaras con sensor Bayer Si bien es cierto que en la actualidad ya hay cámaras que debido a la gran resolución que tienen Empiezan a no depender de este filtro de paso bajo ¿no? y se lo están quitando Ahora, ¿qué es el filtro de paso bajo? El filtro de paso bajo prácticamente es eso, lo que estás escuchando, un filtro que encima del sensor Que les ayudaba pues a evitar este efecto Moiré, como sea que se le diga Y pues resultaba muy bien ¿no? se solucionaba, se apañaba muchísimo el problema, o sea apaña muchísimo el problema Pero ¿cuál es el problema de este filtro de paso bajo? Es que al ser un filtro encima del sensor, entonces como sabrás resta luz, resta calidad de imagen mejor dicho al mismo sensor Y es por ello que muchas marcas en el mercado empezaron a ver cuáles eran las posibles soluciones ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Pentax sacó el sensor este Fabion o Fabion, no sé cómo se le llamará Te lo estaré poniendo aquí en pantalla, no sé nada de ese sensor, no me pregunte Lo único que sé que es muy diferente a lo que hay en el mercado Hasenblanc también intentó sacar un sensor con un patrón diferente Y pues yo creo que hasta donde se conoce ¿no? el más acertado ha sido el del FUIFIL, el sensor EXTRAN ¿Por qué? porque este sensor EXTRAN lo que hace es que no lleva filtro de paso bajo Este sensor no depende de un filtro de paso bajo Por ende que sus imágenes son más nítidas porque no hay nada que bloquee la luz O que reste calidad ¿no? Entre el objetivo, desde que la luz entra por el objetivo hasta que llega al sensor Entonces FUIFIL pues me parece que ha dado en el clavo ¿no? Y a qué se debe esto de que FUIFIL no dependa de este filtro de paso bajo en los sensores EXTRAN Bueno esto es al mosaico, al patrón de color que llevan estos sensores Recordemos que el famosísimo sensor como Psychobayer tenía pues 50% de verde Tenía un bloque en realidad de 2x2 que es un 50% de verde, un 25% de rojo y un 25% de azul Y este sensor es muy diferente a todos los que hay en el mercado El EXTRAN lleva pues un 55% de verde, un poco de rojo y un tanto de azul Entonces lleva un patrón diferente, lleva mucho más verde como lo estarás viendo en pantalla Es muy muy diferente a este mosaico Bayer Así que como estarás viendo en pantalla el sensor EXTRAN no tiene un patrón tan definido Como lo tenía o como lo tiene el sensor como Psychobayer Y es por ello que no depende del filtro de paso bajo porque este sensor prácticamente por el patrón que tiene Porque es un poquito aleatorio Entonces no choca con los otros patrones como el del ejemplo de la camisa con rayas Y no aparece este efecto moiré o moiré Entonces FUIFIL ha pegado en el clavo ¿no? Es un sensor buenísimo se podría decir Bueno tiene sus inconvenientes ¿no? Pero antes que hablemos de ese contra que tiene Hablemos de todos los PRO porque tiene muchísimas cosas a favor Por ejemplo es un sensor que ya hemos mencionado evita el efecto moiré o moiré Es un sensor que tiene mejor rango dinámico Mucho mejor rango dinámico en las sombras Es un sensor que soporta muy bien los isos altos Es decir que si aparece ruido aparece ese ruido al estilo de las películas de los carretes ¿no? De las películas analógicas Entonces es un ruido que no es tan digital como en muchas otras cámaras Y es un ruido pues que no molesta tanto ¿no? Entonces eso pues es muy bueno ¿no? Entre otras cosas como el color de que lleva la marca pues es muy bueno Debido a este sensor ha mejorado mucho el color ¿no? Tiene unos colores muy bonitos y este sensor también ayuda a que se imiten mejor Los colores de las películas analógicas que tenía Fujifil ¿no? Y es por ello que Fujifil sigue apostando por las simulaciones de película en todas sus cámaras Algo que pues en lo personal a mi me gusta muchísimo Le saca mucho partido Pero este sensor como ya mencioné antes Aunque Fujifil la pegaba en el clavo Tiene un gran problema Bueno este sensor me voy a rectificar Me voy a corregir porque no es que tenga un problema Sino que este sensor pues tiene una complicidad Que es muy difícil de leer ¿no? Los archivos son muy difícil de tratarlos Entonces es por ello que programas como por ejemplo Adobe Con su famosísimo programa de Lightroom Pues les cuesta leer los archivos .RAF de Fujifil Entonces es por ello que en Adobe En Lightroom más que todo Si tú llevas una fotografía de Fujifil Adobe a Lightroom Y la comparas con una fotografía que llevas a Capture One Vas a ver que en Lightroom Pues la fotografía no está tan nítida Que por ejemplo si le empiezas a subir el detalle En la pestaña de detalle Valga la redundancia palabra Pues la fotografía le empiezan a salir los famosísimos gusanos ¿Has escuchado de los famosísimos gusanos de Fujifil? Bueno, no es un defecto del sensor Es un efecto que se produce Porque como debido al patrón de color que tiene Es más difícil procesar estos archivos Y hay programas como Lightroom Que no saben cómo hacerlo Y aunque ha mejorado muchísimo Sí Lightroom Pero aún así se queda muy atrás Con otras aplicaciones fotográficas Como la de Capture One No se lleva muy bien Lightroom con los archivos de Fujifil Hay cosas que se pueden hacer dentro de Lightroom E incluso instalarse en Plugin Que de momento es de pago Y que solucionan muchísimo muchísimo Este inconveniente Los famosísimos gusanos Que aparecen en los archivos RAW de Fujifil Hay cosas que por ejemplo En la pestaña de detalle De Lightroom Cuando vas a editar un archivo El detalle mayormente se debería tener en cero Sí, aunque te parece difícil creerlo En cero da mejor resultado Aunque se le quita el detalle de la fotografía Se lo puedes poner de muchísimas otras maneras Como yendo a Photoshop Como bajando el plugin De este programa Que en realidad no sé cómo se pronuncia Y se escribe Irrident X-Transformer Que es un programa muy muy bueno Es un plugin Como ya mencioné Es de pago y todo eso Pero funciona muy bien Para dar más nitidez a la fotografía Para quitar este efecto gusanito Y por ejemplo Subir la reducción de ruido A un 30, 35 Funciona a veces muy bien Y hay muchas cositas Que iré contando En los siguientes vídeos Para dar más nitidez A los archivos de Fujifil Si trabajas con Adobe Lightroom Entonces Como ya sabrás Este sensor de Fujifil Extra Es muy bueno Tiene muchas cosas buenas Muchísimas Yo creo que tiene Más pros que contras Y que valen muchísimo la pena Es por ello que se rumora Que en la futura X-H2 De la cual estoy Deseando que ya salga al mercado Estoy ilusionado Y ojalá que se dé la oportunidad De que salga esta cámara Se rumora que va a seguir teniendo El sensor X-Trans de Fujifil Fujifil ha apostado muy fuerte Por este sensor Y no creo que lo deje ir así por así A no ser que salga Un nuevo sensor mucho mejor Y que solucione Pues El inconveniente gusano O que se yo O sea Mejore muchísimas otras cosas Por mi parte Eso ha sido todo Espero que te haya servido De mucho esta información Déjame en los comentarios Que piensas Del sensor X-Trans de Fujifil Déjame en los comentarios Cualquier opinión Que tengas al respecto Mi nombre es Emerson Lemus Y nos vemos Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video